¡Suscríbete! Sí, mira, lo que pasa, Falú, es que desde que nosotros éramos pequeños hemos estado escuchando que la carga contributiva mayor está en la clase media, porque después de meramente trabajar ya del cheque te descuentan un dinero. Lo que hace esta transformación contributiva es cambiar esa carga y que la clase media trabajadora pueda, sin tener deducciones en su cheque, echarse más dinero al bolsillo cuando cobra el salario. El gobierno sí tiene una meta de recaudar más dinero. ¿Por qué? Porque a base del impuesto de valor agregado, porque se llama como el IVA, se va a captar una economía subterránea que se estima que son entre 17 billones y 20 billones. Pero licenciado Frankie, chévere, eso fue lo que me dijeron con el IVA. Cuando nos movimos del arbitrio del 6.6, comenzamos a poner el impuesto de ventas y uso, nos dijeron que era precisamente para eso, para impactar esa economía subterránea. Además, nos dijeron más, yo recuerdo cuando aquello que el licenciado García Padilla era el secretario del DACO, nos dijeron que los precios no iban a subir y la realidad ha sido otra. Lo que pasa es que bajo el sistema del IVA hay un problema de captación grande. El IVA, pues, ciertamente se paga más que al nivel de consumo y no a través de la cadena de distribución. El IVA es un sistema totalmente diferente donde las personas que están dentro de esa cadena de distribución se autofiscalizan. Y por esa razón va a haber una captación más grande y se va a poder cobrar esos impuestos de personas que hoy día o no lo están pagando porque están haciendo una economía subterránea ilegalmente o de comerciantes que a veces cobraban el IVA y no lo enviaban al Departamento de Hacienda. Así que, por eso es, lo que se está haciendo es redistribuir la carga contributiva. La clase media, los que nos ganamos un cheque, no vamos, o en muchos casos no van a tener una retención contributiva. Aquel que gane hasta 40 mil dólares y hoy día le descuentan 150 o 200 dólares quincenales del cheque. No va a tener una deducción de su cheque. Pero a la hora de ir a comprar los productos le van a salir mucho más caros. Le van a salir 9% más caros que los que los pagaría ahora. Le van a salir 9% más caros, pero en muchos casos la baja contributiva que va a tener va a ser de 14%, 18% menos de lo que paga ahora. Así que tú sumas y restas y vas a... Y de hecho, otra cosa, la canasta básica de productos que consume cualquier consumidor, que es agua, luz, carro, medicamentos no procesados, alimentos no procesados... Nada de eso paga IVA hoy día. Por eso, nada de eso paga IVA hoy día. Por eso. Pero bajo el sistema de IVA tampoco va a pagar IVA. Así que se estima que el 60%... Mire que interesante, licenciado, porque eso que usted dice es una verdad. Bajo el IVA nada de eso se va a pagar la casa, el carro, la gasolina. Digo, la gasolina, paréntesis, la gasolina tiene un arbitrio y la mete otra crudita más que la gasolina vaya a costos... Pero sigue bajando el precio, por suerte. Bueno, sigue bajando el petróleo, pero yo la estaría pagando mucho más barata si el Estado no me incautara el alivio que yo tendría por el mercado internacional, porque le han metido un impuesto. Y si yo pago la gasolina, por ejemplo, ahora 64 chavos, no tuviera ese impuesto, la estaría pagando mucho más barata todavía. O sea, que el Estado prácticamente se ha incautado ese alivio que yo pudiera tener del mercado al precio internacional. Pero eso no es lo que iba, licenciado. Lo que iba era, esos productos que usted me mencionó no pagan IVA, no van a pagar IVA tampoco, eso es una gran realidad. Exacto. Pero hay servicios profesionales que hoy día no pagan IVA, que es cero, que con el IVA van a pagar, y entonces sería llevarlo de cero a 16. Si hay algunos servicios profesionales que van a pagar IVA, sin embargo, ese dinero adicional que el contribuyente va a tener, que no va a recibir retenciones de su cheque, pues lo va a poder usar para pagar ese IVA en otros productos que van a tener pago de IVA. Inclusive le puede sobrar más dinero. Esto puede fomentar una cultura de ahorro, de inversión en los ciudadanos y en los comercios, porque los comercios, inclusive las corporaciones, van a poder radicar a las tasas contributivas reducidas de los individuos. O sea, la corporación hoy día paga 30, 39% de contribuciones sobre ingresos, y bajo el sistema nuevo que se propone, van a poder pagar 14, 15% o 20% de contribuciones, con una rebaja, o sea, que va a fomentar la actividad económica y la creación de empleo en esos negocios que van a tener unos ahorros significativos. Yo lo voy dejando ya, pero ¿qué es el proyecto más reciente que tiene la compañía de comercio y explotación? El comercio, el proyecto más reciente que tenemos son, te puedo hablar, ahora mismo tuvimos un grupo de empresarios, 27 empresarios en una feria comercial en Panamá, Expo Comer, tuvieron muy buenos resultados, y a la misma vez, ahora mismo tenemos un grupo de cinco empresas crecientes, incipientes, en una feria tecnológica en Austin, Texas, también auspiciado en parte por la compañía de comercio y exportación, porque queremos aumentar esas exportaciones de productos y servicios, para que Puerto Rico se pueda insertar en la economía global de forma efectiva y crear más empleo sostenido. Qué bueno, qué bueno, y la verdad que tenemos aquí en Puerto Rico la gente, ¿verdad? Tenemos el recurso humano para así hacerlo, tenemos los productos también para así hacerlo, tenemos la tecnología y sobre todo la inteligencia para así hacerlo también, para insertarnos en ese mercado internacional, ¿verdad? Exportando nuestros productos y nuestros recursos humanos. Así que, licenciado Frank, qué chévere, gracias por haber estado acá. Miren, más adelante yo lo traigo nuevo para acá para el programa, yo sé que a usted le gusta venir acá al pique de Falu, cada vez que levanto el teléfono, el licenciado me dice, ahí estoy, no me pone reparo de los funcionarios públicos de esta administración que no pone reparo, ahí estoy, ¿cuándo me necesita? Siempre está disponible. Para lo que sea. A veces coge su pique, ¿verdad? Pero esto es parte. No, nosotros dialogamos siempre. Yo le tiro duro, pero le doy oportunidad para que hable, ¿verdad? Eso es correcto. Bueno, licenciado Frank y Chévere, gracias por haber estado con nosotros acá en el programa en el día de hoy, el director ejecutivo de la compañía de comercio y exportación. Me muevo de tema, oiga, en San Juan la cosa está caliente. El representante José L. Báez le ha salido duro a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz y ha planteado que hay que buscar la forma y la manera de sancionarla dentro del Partido Popular Democrático porque ésta constantemente se aleja de las posturas del partido y se pasa criticando más al partido que incluso a veces que hasta los contrarios. La alcaldesa dice, echa para adelante. Si usted entiende que tiene que radicarme una querella, radíquela dentro del Partido Popular Democrático. Lo que pasa es que usted está discriminando contra mí por yo ser mujer, dice la alcaldesa de San Juan. Heriberto Sauri, ahí usted tiene el tema. Adelante. Gracias, Falú, por el tema. Primero, la semana pasada habíamos mencionado cómo acciones deterioran quizás instituciones o deterioran el buen nombre que deba o tiene una institución. Esta semana vemos, a través de las acciones del representante Báez, cómo sistemáticamente comenzamos a atacar a la persona. Fíjate que ahí no hay un ataque o queja de ejecutorias como alcaldesa del manejo de finanzas, del manejo operacional y administrativo del municipio, sino que sencillamente vamos directamente a la personalidad de la alcaldesa como tal. Segundo, menciona que son tres personas, sin embargo, se atreve a mencionar, por nombre, a la alcaldesa. Obviamente, los otros dos, pues, son hombres. Tercero, lo hace con dos investiduras. Dos investiduras que éticamente no le permitirían hacer ese tipo de comentario contra, primero, su jefa política, segundo, contra un miembro del Partido Popular. La investidura de subsecretario del partido y la investidura de representante de uno de los distritos de San Juan. Detrás de todo eso hay una mención o quizás en una entrevista la intención de correr para la alcaldía de San Juan. Fíjate que esto es sistemático. Primero, pues, vamos a atacar la figura. Segundo, vamos a atacar a Edor Franco, representante de un distrito y subsecretario del partido. A mí me parece que ese es un ejemplo de cómo quizás de ahora en adelante se corra la política aquí en Puerto Rico. Un quítate tú para ponerme yo. No aporta o no aportó nada que tenga que ver qué haría mejor en la ciudad de San Juan que no sea denunciar cuando el Estado haga alguna mala acción, aunque sea su partido. Y en la entrelínea, pues, sencillamente, pues, mira, ya lo hace, pero como ya lo hace el disidente, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo queda el ciudadano de San Juan mejor protegido? ¿Con el alcalde denunciando ese tipo de situación o con el alcalde no denunciando ese tipo de situación? Hay que señalar que, obviamente, yo no milito en el partido de la alcaldesa, pero si quieren, de alguna manera, correr en contra de ella, pues, el argumento tiene que ser uno más fuerte que hablar o atacar el carácter de ella. Recuerde que ella está viviendo o está luchando en un mundo de hombres, en un mundo donde en algunas instancias atacan fuertemente a la mujer y básicamente y prácticamente ya está sola dirigiendo la ciudad capital sin el apoyo del gobierno estatal. Y no es por defenderla, pero a mí me parece que el representante Báez lució muy mal. Ese es el peor ejemplo que puede haber de cómo uno pueda escalar posiciones de liderato y mucho menos la ciudad, la alcaldía de la ciudad capital. Ahí está viendo la nota del periódico El Nuevo Día, del día de hoy, donde la alcaldesa de San Juan, Carmeyulín Cruz Soto, emplazó al representante Báez a que someta una querella en el PPD para solicitar que ésta sea expulsada. Dice, las expresiones de Cruz surgen en reacción a las manifestaciones hechas por el también subsecretario de la Pava, al diario en las que solicitó a su partido que le retire la confianza a la alcaldesa de San Juan por su oposición al propuesto impuesto de valor añadido, el 16%, que forma parte del proyecto de reforma contributiva del gobernador Alejandro García Padilla. A ver, Mario Ramos, ¿cómo usted me analiza este fuego popular que hay en la ciudad capital? Bueno, un ángulo adicional al que acaba de plantear Heriberto Sauri, con el que estoy de acuerdo, es el siguiente. O sea, la alcaldesa Carmeyulín Cruz llegó, ganó la alcaldía de San Juan en las pasadas elecciones porque logró, entre otras cosas, establecer alianzas con más de 20 grupos en San Juan. Bueno, esas alianzas no solamente ella las logró establecer, sino que las ha mantenido, las ha cultivado. Y esas alianzas se han fortalecido más a través del tiempo desde que ella asumió el cargo de alcaldesa. ¿Qué pasa? Esas alianzas representan, que son sectores también, representan gente, representan votantes que tienen distintos intereses. Pero lo irónico del caso es que esos votantes están en contra del IVA. Y entonces ella les responde a esos sectores y también le está respondiendo a los comerciantes de San Juan que están en contra del IVA. Él está respondiendo al sector turístico, que parte del sector turístico está en San Juan, en el condado. El otro está en Isla Verde, que esa área pertenece a Carolina. Y ella responde a todas esas personas que o viven en San Juan o hacen negocio en San Juan y que haciendo negocio en San Juan pagan patente municipal. O sea, por lo tanto, ella está respondiendo a los intereses de su municipio, que es el que ella administra, y a los intereses de sus conciudadanos en San Juan. Y en ese sentido, pues el discurso de ella es antagónico, es disímil al discurso que lleva el gobierno, que por esa ironía de la vida, ambos son del mismo partido, el gobernador y ella. Pero los intereses están encontrados. Además, se trata de una legislación que no está en el programa de gobierno del Partido Popular, por lo que a ella se le hace mucho más fácil discrepar de su propio partido. Y yo creo que ella ha demostrado una valentía que merece felicitación y los argumentos que ella ha elaborado, no solamente en el día de hoy, sino referente al Ibu y a otros asuntos que tienen que ver también con la legislación, yo creo que son dignos de encomio y de felicitación. Digo, pero vamos a hacer la pausa, pero este no es el primer encontronazo que tiene la alcaldesa de San Juan con su propio partido, porque constantemente le ha hecho frente al gobernador García Padilla. Sí. Y eso lo vamos a analizar ya mismito. El pastor Aquiles Fuerza Mayor va a tocar un temita aquí, dos cosas más que vamos a hablar. Deben meterse en la relación de sus hijos. Lo discutimos más adelante. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!